... Lo que estamos haciendo en este momento es el trabajo de inteligencia. El trabajo de inteligencia, el trabajo de laboratorio, por decir así, ese trabajo se está haciendo, tenemos nosotros totalmente diagramado de acuerdo a las informaciones que estamos recibiendo, los contactos que tenemos, infiltrados inclusive de nuestra gente. Pero depende del resultado de la negociación y ojalá eso tenga un final feliz y muy pronto. Gracias por ver el video.